Como su palabra indica, contactar con los usuarios de una manera rápida. Es para conectar con la gente que necesita un poquito de apoyo a través del teléfono. Responde a la filosofía de estar más cerca de las personas, especialmente de aquellas personas más vulnerables y que tienen problemas de sociales, de soledad, de vida, etc. Este centro de contactos tiene una herramienta fundamental, básica, que es un teléfono programado con un ordenador. A ese teléfono se le programan las llamadas que se van a hacer a nivel semanal, a nivel quincenal o a nivel mensual. Ese teléfono marca el tiempo que vamos a hablar con las personas. Unas veces hablamos con unas tres minutos, otras veces con otras personas son diez o veinte minutos, pero el mismo teléfono progresivamente va llamando a las personas que le han programado y vuelve a rehacer las llamadas. Pues mira, solemos atender a personas, cada compañera lleva un día un grupo de gente, yo suelo atender los jueves a gente de salud mental. Entonces les llamamos todos los jueves y nos cuentan un poco su problemática, intentamos solucionarle en lo posible y lo que no podemos, pues se lo pasamos a las trabajadoras sociales para que hablen con ellas y en fin, lleven el tema más en profundidad.